Buenos días, estamos de nuevo en Cieza, entrenando un poquito en los parajes donde este año corrí mi primer Ixterra. La verdad que fue una experiencia de la cual tengo muy buenos recuerdos y venir aquí a entrenar en este sitio con este clima y todas estas rutas y estas montañas, pues la verdad que me gusta mucho. He venido un par de semanitas a entrenar, a preparar algunas carreras y sobre todo acostumbrarme ya de cara al Ixterra de 2014. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.